Primero es enfadarme porque yo he tenido ocupas, he tenido inquiocupas y evidentemente ahora me toca una ley intervencionista, una ley que expropia temporalmente el dominio de la vivienda, una ley que en el momento que controla los precios se ponen menos ofertas, hay menos oferta en el mercado y entonces sube el precio. O sea, esto lo hemos visto en Berlín, lo hemos visto en Barcelona y lo estamos viendo en todas las capitales que se están, en Los Ángeles, que se está promoviendo esto. Luego, con independencia, se está expropiando temporalmente el dominio, la libertad que tenemos los propietarios porque dos pisos en la misma zona, incluso en la misma finca, con los mismos metros, pueden valer diferente. Y yo puedo acordar el precio libremente con el inquilino, el que yo quiera también, y favorecerle o favorecérmela a mí. Aparte que lo que estamos, contra lo que de verdad estamos yendo, es contra la propiedad privada. La propiedad privada que no es otra cosa que la vinculación del hombre sobre las cosas, que es algo sagrado que lo recoge la Constitución, que la propiedad privada tiene que ser defendida por parte del Estado y que por encima de esta propiedad privada que tiene que defender el Estado, lo tiene que defender frente a intereses extranjeros y frente a intereses internacionales. Están obligados y se está vulnerando este artículo directamente de la Constitución también, con independencia, que se vulnera también el principio de los propietarios a tener su propiedad privada que se la han trabajado y que han estado pagando sobre ello y que en muchos de los casos, además, y hay que decirlo, complementan lo que representa un sueldo pequeño o una jubilación pequeña. Gracias. Gracias.